Que sana las heridas y renueva el corazón. Porque Jesús llegó un día, llegó un día a tu vida, te levantó y te restauró. Para que tú puedas hablar al mundo de su gran salvación. En el pasado quedó tu triste rostro, que sólo reflejaba dolor. Hoy sólo reflejas gozo, alegría y brillas con resplandor. Te despertaste de esa profunda pesadilla, para recorrer este hermoso camino, realizando los sueños que soñan tu corazón. Hay motivo suficiente entonces, para que glorifiques el nombre de Dios. Te llevó hacia el trono más alto, obsequiándote de disfunción. Valiosa fue su hermosa sangre. Gracias a ella, tienes el perdón. Victoriosa eres por creer en su palabra. Bendecida eres porque Él te resucitó. Tú eres un testimonio vivo, que demuestra la veracidad de su misericordia y la verdad de su amor. Esfuérzate y siga orando su nombre. Levántate, instrumento de bendición. El tiempo está cercano. En un abrir y cerrar de ojos, estarás abrazando a tu amado Salvador. Amén. 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 Gracias.